No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida, pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los fallaquesos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo pongo el creepy, para variar en la playa, en R.D. Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo me gastaste, intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Nuestro amor te odia Pero que sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos, solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Fija la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no sube, no Ah, ah No, no, no Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, party, party... Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo, te has hecho esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perriártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con doy No sé si va a aguantar tantos sentos que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado Plano ten alta, no me he bajado Y sé que estás altera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con benito y con reo No me gusta pa'l, me gusta pa'l Salimos de trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con nán, bebiendo champán Mañana te compro un day con Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve Dime quién se atreve Si es que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo mastic Ey, ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Viviéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juega una peli más Santurca La disco que apague la luz Que esas nalgas son pa' que las umbe a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Desde que entro la escupe La puse a brincarle en la cama y se mea Party, 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 party Party, 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 party Se preparó, se puso linda, a su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar las penas y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Con la pie en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer la demás lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se le prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh, oh, oh Baby Ozuna Crisqueta Odisea Por el álbum Gabi Music High Music High Flow High Music High Flow Mansión Porf Mero Verte en el VIP de leito es un privilegio Baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos povos con tique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, mater de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, mater de arte Pero ojalá y tengas suerte Ey, ey Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Ey, mami Yo le llevo a lo este Se parte este Ey, baby yo quiero darte la buena noche Pa' que te apuesta Y si se da Pa'l fin nos vamos De aquí Ojalá digas que sí Vamos a darle Que andas bonita y suelta Bonita y suelta O sea El gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Pa' que pantisita te acuesta Baby dime si tú te apuesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, mater de arte Y apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, mater de arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoraste Imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby si fuera cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toque Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, mater de arte Y yo apagé pa' verte Y va a gustarte Por lo que quiero hacerte Tienes la disco de museo, mater de arte Así que cuando yo llene Tienes la disco de museo, mater de arte Y teIGN de encerrar Tienes la disco de museo La parte Tienes la disco de museo Quiero te tener Iñorarte Y ya te va a ser Tienes la disco de museo No puedo ver Y la California Y ya te voy a poner Y ya te voy a poner ¡Gracias!